Le puntea la pelota al arquero, el árbitro entiende que llega tarde y se lo lleva puesto. Y además, tratándose de último... Barriani, señores, Barriani... ¡Tapó! Tremendo, inolvidable. Y terminó el partido, señores. Barriani ganó el Tate. Inolvidable. Quiero decirles, esa es mi calificación para este partido. Por todo lo que pasó. Por los errores, por los aciertos, por los golazos. Por esta tajada del polaco Bastia, teniendo que reemplazar a su compañero porque...